Gracias Marilu y a todos ustedes por los buenos deseos. Este es un evento en donde Perú-Petro, a diferencia de Petro-Perú, Perú-Petro se encarga de lo que el Estado peruano busca promocionar, la exploración, la explotación justamente de reservas petroleras. Entonces, en este caso Perú-Petro ha venido a ICA, en la medida que el día 31 de mayo, falta un mes, se va a llevar a cabo una licitación pública internacional para poder ver las empresas o la empresa que lleve a cabo la exploración. En esta primera etapa es exploración de los lotes determinados, son nueve en todo el Perú, tres tienen impacto frente a nuestras costas de región, y en ese sentido estamos queriendo informarnos, que el pueblo ICA conozca, que los periodistas conozcan de qué se trata esto, que los alcaldes también se informen cuál es esta primera etapa, que no es una etapa de explotación, que ya quisiéramos que sea así, para poder obtener fuentes de trabajo y recursos para invertirlos en la población, sino que estamos en la etapa de exploración, que como se ha señalado, tiene un plazo de siete años para poder concluir esta investigación, digamos, esta exploración, y determinar si es que se continúa o no en la siguiente etapa, que ya será la etapa de exploración. Bueno, actualmente, frente a Chincha, tenemos a la empresa Sabia, que ganó una licitación hace bastante tiempo atrás, que está realizando la exploración, justamente, petroleras, sobre un lote pequeño frente a las costas de Chincha y de Pisco. ¿Cuál es el rédito para nuestra región en este sentido, presidente? Obviamente, el tener, si fuera el caso, el tener yacimientos petroleros o reservas de petróleo que sean explotadas, va a permitir obtener recursos en la medida del canon petrolero que se recauda, va a permitir tener una nueva oportunidad que genera trabajo, porque no es solamente que se extrae petróleo en el mar y se coloque en los barcos, sino que existen una serie de complementos a esta actividad petrolera, como lo vemos en Talara, como se puede observar, ¿no? En la construcción de ductos, en la implementación de ambientes, de refinerías, seguramente también aprovechando la ubicación. Yo no sé por qué especulan tanto, y lo digo con todo respeto. Me he tomado la molestia, porque es una molestia, el leer y escuchar comentarios que están totalmente fuera de objetividad. Pero es comprensible la interpretación que pueden dar. Si me preguntas, hoy día, la razón por la cual se ha sacado el señor Suine, lo vuelvo a decir con todo respeto hacia él, y así como a todos los funcionarios que han trabajado en esta gestión. El cargo de confianza se acaba en algún momento, en la medida que esa confianza creemos que es necesario colocar a nuevas personas, nuevos profesionales, porque creemos que hay nuevas metas que cumplir, más allá de las que, por razón del cargo, han estado obligados a hacer. Muchos me preguntan, y le voy a responder después sobre el nuevo gerente. Muchos me dicen, ¿no? Este, el señor Suine, hermano del agua, oiga, nosotros, como gobierno regional elegidos por el pueblo de Ica, quien habla, es presidente del directorio del PETAC. Aprobamos en el directorio ciertos acuerdos, que es el gerente del PETAC, sea quien sea. Antes era el señor Pineda, fue el señor Suine, hoy día se me hicieron Falconi, quienes tienen que cumplir esos acuerdos. Y una de las políticas que nosotros, desde que asumimos la gestión, ha sido la del acercamiento y reconciliación con Huancabelica. ¿Por qué? Porque no es solamente el agua lo que nos une, sino nos une sangre entre las familias siqueñas y huancabelicanas, de nuestras cabezadas, de nuestras quebradas. Y por lo tanto, yo acepto muy bien que se destaquen los logros del PETAC, pero no voy a permitir, y lo digo con todo respeto, que quieran diferenciar una labor del PETAC a lo que ha sido la labor del gobierno regional. El PETAC pertenece al gobierno regional y cumple lo que el gobierno regional le obliga a hacer. ¿Qué faltó entonces? Por ello, permítame usted, que aquí no se trata de un protagonismo individual, no se trata del figuretismo de un personaje en particular o de destacar la labor de alguien en especial, sino que es la política regional, a través del proyecto especial Tampo Caracocha, la que ha venido logrando estos logros y que tiene pendientes aún muchas cosas más. Lo hemos dicho, la relación con Huancabelica hoy día nos encontramos mucho más cerca que antes. El desarrollo de las aprobaciones, tanto impacto ambiental, factibilidad económica, etc., de los diversos proyectos que tenemos en ICA, desde Turpococha, en la elaboración de estudios, desde la presa de Los Loros y el financiamiento hídrico de Río Grande, Santa Cruz Palpa, la presa de Tambo, el colector de Ingahuasi, la derivación de Río Pisco, Río Seco, Villacurí, la irrigación del ISCAI, distintos ellos en su etapa actualmente de aprobación vienen siendo materia prioritaria de este gobierno regional, porque es así el compromiso con ICA. Y por ello, el cambio del gerente empresarial es una decisión que corresponde a mis criterios y entendiendo que lo que se toca ahora hacer, lo que viene ahora a ICA, es una política con mucho más metas que las que se han alcanzado. Y no lo niego. Y no lo niego. Y lo he reconocido. Se reconocen los logros que ha tenido en la gerencia, pero creo que hay muchas otras cosas que podemos trabajarlas. Y en ese sentido, el ingeniero Falconi, que no es que sea el recomendado, o como han dicho por ahí, que sea el... ¿Cómo han puesto? La pantalla de un grupo de lobistas. No es eso para nada. Oiga, yo lo he señalado claramente en su oportunidad. Inclusive, ustedes conocen muy bien que con algunos comunicadores ni siquiera conversamos, no porque nos tengamos odio, sino porque simplemente cuando alguien insulta o ha tratado de ofender sin ningún fundamento, es mejor no hablar para evitar molestias a esa persona. Por lo tanto, yo niego rotundamente que el señor Falconi sea recomendado de alguien que no es compatible con esta gestión y a quien le ganamos en las elecciones regionales pasadas del año 2010. ¿Pero por qué le dan el ingeniero Falconi? Hay un montón de profesionales y queños y en todas las provincias, y en todo el Perú también. Pero si usted me pregunta a mí, el criterio de por qué lo pongo Falconi es porque es una decisión personal del presidente. ¿Confianza? Porque tengo yo la confianza que él hará un buen papel, mejor que el que se desarrolló en la gestión del señor Suine, que contará con las fortalezas que él tiene como profesional justamente, y que contará con el apoyo de todos quienes queremos que ICA solucione estos problemas siervos. Hoy estará el presidente de la República en ICA para entregar el título y iniciar la construcción de la iglesia de Lure. Sin embargo, hay un compromiso del gobierno regional, del alcalde provincial, de otorgar dinero para construir. ¿Se tiene que dar un decreto supremo especial para que puedan utilizar ese dinero ustedes como gobierno regional? No, yo lo he dicho. Si ustedes me dejan ir, voy a llegar temprano al llegar el presidente. Pero lo de Luren es un compromiso que lo hicimos público hace ya varios meses. Hemos evaluado la parte jurídica sobre cómo invertir dinero y no tenemos dificultad en la medida que hemos interpretado que Luren, además de ser el emblema de esta provincia, además de ser un espacio de unión de los siqueños, es patrimonio de la iglesia católica, pero que de acuerdo al tratado internacional que suscribió el Vaticano con el Perú hace ya cerca de cuatro décadas, el patrimonio de la iglesia católica tiene carácter público en el Perú. Y por lo tanto, nosotros no tenemos impedimento como entidad estatal de invertir en lo que tiene carácter público. Por ello, que el saneamiento básico del terreno hoy día, que será otorgado por el pueblo presidente, el título de propiedad, va a permitir ser el primer paso para invertir dinero el Estado en la reconstrucción económica.